El networking es realmente real y luego tiene que haber trabajo detrás, porque si no, no vale para nada. Y ya establecemos algunos contactos, por lo tanto está siempre proveitoso. Siempre haces contactos, entonces es muy buena forma, es un poco como un team building a nivel local. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.